Ok, vamos a restablecer los ajustes de Wi-Fi y Bluetooth que tienes en este teléfono Samsung Galaxy J7 Sky Pro Ok, vamos a ir a Ajustes y Configuración Y aquí vamos a buscar Administración General Ok, vamos a tocar ahí Y vamos a ir a donde dice Restablecer en esta sección Ok, entonces aquí vamos a seleccionar esto Aquí va a ser, por ejemplo, si tienes este Wi-Fi registrado en tu teléfono Y quieres borrar la contraseña Quieres desconectar cualquier dispositivo de Bluetooth que está registrado en tu teléfono Como audífonos o bocinas, lo que sea Y quieres que se borre todo Entonces vas a usar esta opción, ok Vamos a restablecer ajustes Y si tienes contraseña, nomás ponle contraseña patrón o cuatro dígitos Ok, y acá abajo dice Acá abajo te dice el mensaje Ajustes de conexión restablecidos Así que ya se quitó cualquier contraseña de Wi-Fi Datos móviles o Bluetooth que tenías registrado en tu teléfono Ok, entonces vas a limpiar todo Y ha sido todo Cualquier otra pregunta que tengas en esta función O este teléfono, déjalo en comentarios Y por favor suscríbete a mi canal Para que tengas mis tutoriales a la mano En un dado caso que se te llegue a ofrecer algo en el futuro Ok, gracias